Y ahora les presento Galería Picaabsa En este mundo hay arte en todas partes Sucedió en Alemania Sucedió en Nueva York ¿Por qué no iba a suceder en Guadalajara? Estas son las escenas de que la empresa recolectora de basura podría tener muy pronto su propia galería Y todo eso sin tener que pagar por las obras Un día vas por la calle y te encuentras cosas como esta Y otro vas a tirar la basura y te encuentras que el camión recolector se ha convertido en galería Tal vez es cuestión de esperar Quien sabe, un día de estos podríamos tropezarnos en la esquina con la galería Picaabsa